Sus lágrimas casi rotan, el hino del corazón, él no la puede olvidar y su tristeza le mata, porque si quiero yo soy. Un hino quiere llorar, sus lágrimas casi rotan, el hino del corazón, él no la puede olvidar y su tristeza le mata, porque si quiero yo soy. Un placer. Adiós. 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 que conmigo con tu alma antes me lo abrancaron Te me vas a mentir arrancarme a quien quiera pero a mi ya no ya no pienso seguirte aguantando no quieren que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir arrancarme contigo ya todo se acabó y no intentes volver a ganarme ya no creo en nada no sé tu amor